Fantástico, baby Estuviste excelente esta noche Eso nunca en mi vida lo había visto Se necesita mucho derroche Como aquellas palabras que un día te había escrito Dime cómo le haces tú Para ser como si nada Mientras yo me quedo con la boca abierta Dime cómo le haces tú Para lidiar con mi mirada Que no siquiera logras ser discreta Dime cómo haces para bailar así Esos pasos nunca los vi Que ni los pude resistir Dime Baby, no los vi venir No creo en sobrevivir Bailaste excelente esta noche Sobre mi corazón Ya sé que eres peligrosa Que si te doy todo para ti Si es cualquier cosa no eres distraída Yo sé que no te importa Dijiste que no bailabas Permítalo, eres mejor que otra boca Te gusta el avión y me mandaste hasta oriones Que busqué tu atención No te quería por afición Era siervo tuyo Y me dejaste con la tentación Tal vez no te diste cuenta Pero eras mi religión Dime Dime ¿Cómo haces para bailar así? Esos pasos nunca los vi Esos pasos nunca los vi Que ni los pude resistir Dime Dime Baby, no los vi venir No creo en sobrevivir Bailaste excelente esta noche Sobre mi corazón Dime Dime ¿Cómo haces para bailar así? ¿Cómo haces para bailar así? ¿Cómo haces para bailar así? Esos pasos nunca los vi Que ni los pude resistir Dime Baby, no los vi venir No creo en sobrevivir No creo en sobrevivir Bailaste excelente esta noche Sobre mi corazón